esta jornada de mañana por todo lo alto. Vamos a recibir a un auténtico referente en la consultoría de las tecnologías de la información durante más de dos décadas. Elejo, José Manuel Rodríguez Macías, cuenta con una destacada trayectoria profesional. Lleva ya 17 años siendo director de datos consulta en Canarias. Bajo su dirección, se han convertido en líderes absolutos en Canarias, superando los 1.600 profesionales y ofreciendo servicios a más de 120 clientes en tres continentes. Y eso no es todo. Desde el año pasado también lidera la nueva marca del grupo Eviden en Canarias, especializada en servicios digitales de transformación. Y además es profesor, tiene tiempo para todo. Además es profesor de la Universidad Europea de Canarias. Seguro que muchos de ustedes ya saben y ya lo conocen, saben de quién estoy hablando. Vamos a recibir con un gran aplauso a José Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya soy el último. Y la mala es que me vais a tener que aguantar un ratito, pero va a ser corto. Dar las gracias a Tecnológica, que si no lo sabéis, es el evento tecnológico más longevo que existe en España. Por lo tanto, tenemos que estar agradecidos. Y, sobre todo, a la organización, a todas las personas que hacen posible que esto se vaya a desarrollar. Yo voy a hablar de inteligencia artificial, pero quizás quiero tomarme un… Voy a romper un poco el protocolo, viendo quiénes estáis aquí. Alguien me decía de arriba que tenía que estar por la tarde. No, no, yo tengo que estar aquí con vosotros, ¿no? Porque alguien ha dicho que sois el futuro. Y sois el futuro y sois el presente. Pero quiero leer unos titulares que he sacado de internet, ¿vale? Y dice así. Dice, ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder. Porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Otro titular. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Y un tercero que dice, Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Tres titulares sacados de internet. El primero de ellos es de Sócrates, de hace 400 años. El segundo de Siodo, de hace 720 años antes de Cristo. Y el último es de una vasija de arcilla de un sacerdote egipcio de hace 2.000 años antes de Cristo, de hace 4.000 años. Por lo tanto, no permitáis que os llamen generación de cristal, que os llamen que esto ya no tiene futuro ni nada de eso. Todo lo contrario, el futuro es vuestro. Y el presente también. Porque vais a ser la generación de la inteligencia artificial. Vais a ser la generación de la computación cuántica. Todas las oportunidades, todo lo que habéis escuchado durante toda esta mañana, está ahí y es real. Y lo tenéis que aprovechar y tenéis que demostrar de que esta generación que viene son capaces de que en un territorio como es el Canario, pues, oye, podamos empezar a hablar de ese Silicon Island. ¿Y por qué no? Y esto lo enlazo porque hemos presentado una nueva marca el año pasado, que es Eviden. Pero la compañía es el grupo Exato. Y hace 17 años presentamos un proyecto aquí en Canarias en el que nos llamaron locos, que estábamos descerebrados, que esto no tenía futuro, que era imposible que desde Canarias pudiéramos dar servicios tecnológicos al mundo. Eso no es solamente que lo hayamos demostrado que era erróneo, sino que además ha hecho que otras vengan y sean muy atractivos. Nosotros fuimos la primera empresa constituida en la zona CEC en el año 99. En el año 2006 éramos 10 personas. Pusimos en marcha un proyecto que iba de dar servicios desde Canarias para el mundo. Si nos hubiéramos bajado los brazos o hubiéramos dicho que no se podía hacer, no estaría ahora mismo yo aquí dando una charla a vosotros, que hace unos años yo estaba ahí. Alguien decía, viene de fuera. Yo me considero y digo que soy canaritano. Y en este mismo escenario lo dije hace unos años. Nací en Cádiz y me he desarrollado en Canarias. Vine muy joven y desde aquí siempre he estado avalando de que este territorio tiene muchísimas oportunidades. Hace 20 años hablábamos del tomate y hablábamos de otras cosas. Hoy estamos hablando de astrofísica, estamos hablando de grandes empresas de animación, hoy estamos hablando de grandes empresas de aquí que han salido como DISA y que están por el mundo. Y hoy estamos hablando de que una compañía como la nuestra es capaz de dar servicio a Disney desde Tenerife, es capaz de dar servicio a Airbus desde Tenerife y es capaz de dar servicio a Johnson & Johnson y a otras tantas desde Tenerife. Permítanme este inciso, porque ahora vamos a entrar ya en inteligencia artificial, pero creía a bien que os contara esa experiencia que nosotros hemos vivido desde el punto de vista empresarial y que estoy seguro de que constantemente os están diciendo, pues eso, esta juventud de hoy en día que ya no va a ningún lado, etcétera, etcétera. Pues siempre ponerles ejemplos, ¿vale? Sócrates, Platón, Aristóteles y hasta un sacerdote egipcio hablaba de que esta juventud se iba. Todos vamos a hablar, ¿no? Es decir, nosotros miramos para atrás y la juventud que viene le ponemos y decimos que no van a valer, ¿no? Y vosotros seguramente caigáis los mismos con los hijos vuestros, ¿no? Por lo tanto, demostrar que sí que es viable, ¿no? Y al final tenemos la formación, han hablado y tengo que agradecer a la Universidad Europea de Canarias el que, oye, me hayan invitado aquí y pueda contaros un poquito, ¿no? Mi presentación va sobre la inteligencia artificial. Vamos a intentar hacerla lo más atractiva posible, ¿no? Bueno, venimos hablando de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo realmente, ¿vale? Y aquí hay dos imágenes de películas, me gusta mucho el cine y muchas veces cojo ejemplos del cine, ¿no? La primera, por antigüedad, es la Guerra de las Galaxias. Es decir, que sigue estando ahí vivo y ahí vemos un androide humanoide que tenía inteligencia artificial. Era capaz de traducir, no sé si eran 300 millones de idiomas de las galaxias, ¿no? Y al lado pues tenemos a Wally, que no era el más agraciado, pero que tenía inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que ya venimos hablando de todo este tema de la inteligencia artificial, pero hoy en día nos rodea desde Siri hasta Netflix, ¿no? Es decir, que fijaros que Netflix se calcula que el 75% de las películas que vemos en Netflix es un resultado de unas recomendaciones de la inteligencia artificial. Esto está transformando a las organizaciones tal y como la conocemos, ¿no? Hay un instituto, hay una consultora que es Mackenzie que establece en una encuesta que se realizó el año pasado de que en menos de un año, desde la aparición de ChagPT, pues un tercio de las organizaciones ya están utilizando inteligencia artificial, ¿no? Ese mismo estudio establece que una cuarta parte ya lo están llevando a las agendas de las juntas directivas de las empresas. Y también establece que las empresas de alto rendimiento, aquellas que un 20% más o menos de beneficio utilizando ya inteligencia artificial, ya están utilizando inteligencia artificial generativa, que vamos a intentar luego de contar un poquito de qué es esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros venimos aplicando inteligencia artificial dentro del grupo ATO y ahora en Eviden, la división es muy fácil. El grupo ATO somos 115.000 personas, se ha dividido en dos partes, una parte más lo tradicional y en otra parte que es Eviden es donde va todo lo que tenga que ver con la transformación digital. Y dentro de la transformación digital, como también se ha dicho anteriormente, dado que estamos en la cuarta revolución industrial, tercera digital, pues todo lo que es el ecosistema del dato. Desde el Big Data hasta la inteligencia artificial, pues todo ese conocimiento lo hemos aplicado a nuestros clientes. Un ejemplo es Talgo. Para Talgo, Talgo quería convertirse en una empresa, todos saben lo que es Talgo, ¿no? Es la compañía española que hace trenes de alta velocidad y además compite en el mundo y lo ha llevado a otros países. Talgo quiere operar como una compañía de Fórmula 1, ¿vale? Es decir, que ellos querían tener monitorizados totalmente todo lo que eran los trenes, sensorizados y aprovechados los datos para que en tiempo real pudieran estar estableciendo todos sus técnicos una predicción de los errores que podían estar dando esos trenes. Eso lo hemos realizado conjuntamente con Talgo. Para que os hagáis una idea, la ingesta de datos que lleva en tiempo real estaría en torno a 300 terabytes. Hablando de terabytes, hemos comentado todo lo que se está haciendo en Canarias, ¿no? El astrofísico… Tenéis que saber que también uno de los supercomputadores que estaban en el top 500 cuando se montó, es decir, uno de los mayores supercomputadores del mundo, estaba aquí en Tenerife y está aquí, en el ITER, ¿no? Que tenemos aquí a Jesús. Pues 300 terabytes de información que a través de la inteligencia artificial la hemos aplicado a los trenes de alta velocidad de Talgo, ¿no? También lo hemos aplicado en otro caso concreto y era una empresa de contact center en el cual hemos aplicado inteligencia artificial, no para enrutar la llamada del usuario a la gente que esté libre, sino enrutarlo a aquel agente que esté libre, pero que sea el mejor para resolver la incidencia de ese usuario, ¿no? He comentado que tenemos centro que damos servicios de aquí para el mundo y tenemos una imagen de asiáticos, ¿no? Luego explicaré por qué, ¿no? También lo hemos aplicado en empresas energéticas, ¿no? Hemos tenido una aquí esta mañana, bueno, entre todo lo que es DISA, es también una empresa de energía, en este caso que ofrece luz, ¿no? Bueno, pues hemos ayudado aprovechando la inteligencia artificial y la data a una empresa de tecnología, una empresa de energía a poder predecir cuáles son aquellos usuarios que estaban cometiendo algún fraude a esa misma compañía, ¿vale? Y eso se ha realizado utilizando inteligencia artificial, ¿no? En la de Talgo, dado que esta tarde va a venir Isaac, que también lo han nombrado esta mañana, ¿no? Y que tenemos un paralelismo porque coincidimos mucho, ¿no? Y es verdad, él es de la Rotava y se fue para la península y yo nací en Cádiz y me vine para acá, ¿no? Pues lo hemos realizado con Google Cloud, ¿no? Google Cloud y Microestrategia. Y hasta aquí hemos ido viendo lo que sería la inteligencia artificial, vamos a decir, tradicional, porque desde hace un año pues ha irrumpido una inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y esto de la inteligencia artificial generativa, ¿qué es lo que es, no? Bueno, pues todos, o no sé si casi todos, ya empezáis a utilizar el chat GPT, supongo que sí, ¿vale? El que no, pues oye, ir probándolo porque ahí es donde arranca una nueva etapa dentro de esa revolución que hemos comentado anteriormente, ¿no? Al fin y al cabo es, a partir de unas preguntas, a partir de unos textos, a partir de unas imágenes y de unos audios, meterlo en el sistema de la inteligencia artificial y que ese sistema pueda producir producir y generar a su vez, pues, textos, imágenes, audios y vídeos, ¿no? A eso es lo que se le denomina la inteligencia artificial generativa. Esto es chat GPT. Hace un año interrumpe, open in line y saca el chat GPT. Texto contra texto. Texto que preguntamos contra texto que nos lo devuelven, ¿vale? Luego comentaremos algún tic de chat GPT. Pero ya no solamente que nos vayan a devolver texto, también nos van a devolver vídeos, ¿no? Este es un vídeo que se ha sido generado por inteligencia artificial preguntándoles que nos hiciera un vídeo para el año lunar chino, que este año es el año del dragón. Y todas las imágenes que veis ahí, los chinos, el dragón, la pagoda y hasta los edificios no existen, ¿vale? Está todo realizado con inteligencia artificial. Nosotros en Eviden hemos entendido toda esta parte, la hemos aplicado y la estamos aplicando internamente y estamos probando con ella para luego poder llevarla a nuestros clientes, ¿vale? Como es el caso de Talgo y algunos otros que, bueno, para que os hagáis una idea, hay un proyecto que acaba de arrancar que es con la Liga, la Liga Española, en el cual, pues, hay un proyecto de producción de vídeos de los partidos de forma automatizada a través de inteligencia artificial. Eso lo veremos dentro de unos años, pues, se harán los resultados, ¿no? Nosotros hemos creado una inteligencia artificial para nosotros mismos, para darnos servicios a nosotros que luego lo estamos llevando a los clientes, ¿no? Y esos asistentes tienen tres componentes que son muy importantes que sepamos. El primero es que son corporativos. El segundo, que son seguros. Y el tercero es que están integrados. Cuando decimos que son corporativos, lo que viene a referirse es que son entornos internos en los cuales tenemos que evitar de que la inteligencia artificial, como la de Chag-GPT, está programada para dar siempre una respuesta. Y esa respuesta, a veces, cuando no lo sabe, se la inventa. A esa invención se le denominan alucinaciones. Y va a parecer real, totalmente real. Por lo tanto, para tener un entorno más controlado, decimos que son corporativos, para evitar que ocurra eso, ¿vale? Y esos entornos, pues, lógicamente, son los que luego le vamos a ofrecer a los clientes con un entorno también seguro. ¿Qué significa seguro? La inteligencia artificial tipo Chag-GPT, cuando tú introduces un texto, ¿vale? Ese texto puede retroalimentar el propio sistema. Y eso significa que si un tercero pregunta y tú has puesto un documento que no deberías de ponerlo, pues va a tener acceso a él. Y esto ha ocurrido en una gran multinacional. Que estamos en las fases embrionarias, estamos en las fases iniciales de la inteligencia artificial tipo Chag-GPT, pues, metieron un documento que no debían. Ese documento era una patente que iban a patentar, todavía no estaban ni patentadas, un departamento de I más D de esa empresa coreana, que empieza por San y termina por Zoom, lo metieron y al final un tercero podía ver esa patente sin haber todavía lo patentado, ¿no? Es decir, que eso es lo que hablamos de entornos seguros, entornos que eso no ocurra, ¿vale? Y para ello, pues, creamos esos sistemas que están securizados. Y luego, que están integrados. Esto significa que hemos hablado rápidamente en algunas que he hablado de RPA, ¿no? De automatizaciones de procesos, etcétera. Bueno, pues, esto es una pieza que luego vamos a ver cómo se integra dentro de otro puzzle mayor para dar soluciones a esas empresas, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Pues, en cuatro apartados. Uno, hemos creado Evia, que ya allá por el 2014 teníamos un avatar que se llamaba AVA, que era Atos Virtual Assistant. Eso ha evolucionado con la inteligencia, con la tecnología actual a Evia, que es la Evident Intelligence Agent, que hemos creado Evia Chat, Evia Doc, Evia Grupos de Trabajo y Eva Analytics, ¿no? Vamos a ver algunos de los ejemplos. El de Evia Chat, y vais a ver también cómo es el formato de Evia, ¿no? Al final es un asistente que lo hemos creado para los trabajadores de Eviden, en el que vamos metiendo la información y si preguntamos, pues, he sido padre, te va a decir todos los pasos que tenemos que hacer, ¿no? O si le preguntamos por un proyecto que desarrollamos en Tenerife, que era el del Smart Parking, era el Flexi Park, que quiero tener un parking en tal sede, pues, Evia nos va a decir qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esto es un vídeo, está grabado, lógicamente, pero es en real, podemos hacer toda la serie de preguntas. Y esta es Evia, todavía la tenemos ahí pequeñita, con bases de conocimiento, con integración, con nueva interfase, conversacional, etcétera, etcétera. Esta sería la parte de chat, de Evia chat. Hemos comentado también que tenemos otra, que es Evia doc. Y Evia doc, ¿qué es lo que es? Es una inteligencia artificial también aplicada, en el cual, en un entorno seguro, como hemos comentado anteriormente, y corporativo, podemos meter un texto, en este caso hemos cogido una cátedra de IDENI, ¿vale? La hemos metido y lo que hace es un análisis en el cual ya tú puedes, digamos, comunicarte con el texto, ¿vale? Oye, te hago una pregunta, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Te lo va a decir, ¿en qué parte está? etcétera, etcétera. Esto, incluso, lo hemos utilizado para mapear lo que son documentos de una RFP privada o de un pliego público, ¿no? Y luego compararlo con lo que son las memorias, ¿no? Este sería todo lo que sería el entorno de Evia doc. Comentábamos que también teníamos el Evia grupo de trabajo. En este caso, lo que hacemos es crear un entorno de conocimiento en el que cogemos toda la documentación, nos la vamos a subir, siempre con los parámetros que hemos comentado, que sea integrable, que sea segura y que sea corporativo, y vamos a subirlo a nuestra inteligencia artificial y, a partir de ahí, ya vamos a tener una interacción total con todo ese conocimiento. Es como si metiéramos toda la biblioteca y tuviéramos, pues, no sé, un pulpo de 18 brazos que te va a ayudar a todo lo que tú le vayas diciendo. Esto mismo lo estamos llevando a otro sitio, ¿no? Luego, al final, os comentaré, dado que estamos en un entorno educativo, ejemplo que hemos y estamos haciendo para la universidad, ¿no? Hasta aquí hemos visto el front, todo lo que sería el front, pero la inteligencia artificial también lo podemos ver como un input, ¿vale? Es decir, como una pieza dentro de un engranaje mucho mayor. Y esa pieza de la inteligencia artificial la podemos poner, la podemos integrar y, que es esa parte de la API, vamos a empezar desde abajo hacia arriba, en la cual vamos integrándola, ¿no? En esa parte, hasta hace unos años, por ejemplo, y me vale muy bien el tema de DISA, hicimos un proyecto que era casi más de investigación y el reto era de coger los albaranes de DISA, de las tiendas de las gasolineras, que podía haber albaranes desde Coca-Cola hasta Embos, o cervecera o matutano, ¿no? Y con un proceso de visión artificial, de OCR, poder reconocerlo y llevárnoslo a nuestro sistema. Tuvimos una tasa de éxito de en torno al noventa y pico por ciento, pero no llegamos al cien. ¿Por qué? Porque nos encontramos albaranes que cada uno era de su madre y su padre, lógicamente, pero algunos otros estaban tachados, tenían escritura más manuscrita, era complicado. Hoy ya eso es viable, ahora sí. Nosotros nos adelantamos, íbamos de la mano con DISA, íbamos de los dos de la mano y sabíamos que era un reto muy importante. Y llevamos una tasa espectacular, desarrollada desde Tenerife. Hoy en día sí sería ya viable. Cuando son entornos como es un reconocimiento de un DNI o de un pasaporte, etc., es mucho más fácil. Pero cuando ya empezamos a ver este tipo de necesidades, pues se complica. Fijaros, en la pandemia nos encargaron hacer la aplicación del Spanish Travel Heart para los extranjeros que venían a España y tuvimos que hacerlo en tiempo récord, en un mes y medio. Y se hizo desde Tenerife también. Bueno, teníamos que alimentar a esa inteligencia artificial, que no es la de hoy, porque tenemos ahora unas disrupciones, y teníamos que enseñarle a caligrafía, porque muchos de los documentos venían escritos a mano y la tuvimos que alimentar. Luego está toda la parte de la inteligencia artificial, en la que vamos no solamente a tener ese reconocimiento por OCR, sino que detectar si ese documento es fiable o no fiable. Y también nos va a ayudar esta inteligencia artificial a todo ese proceso. Y para ir acabando, decía, oye, ejemplos de vuestro entorno, y también el mío, que es la universidad. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial a un espacio como es una universidad? Bueno, aquí lo dividimos en temas de automatización, ayudar con la inteligencia artificial a automatizar procesos, generar nuevos contenidos y gestión del propio conocimiento. Y lo dividimos en dos puntos de vista. Para los estudiantes, para vosotros, y para los empleados y docentes. ¿Cómo se podría aplicar todo esto? Para los estudiantes, pues, automatizando la matriculación, la orientación académica, las becas automatizadas, asistentes administrativos y asistentes para el propio estudio, creándoles incluso autoexámenes en tiempo real, etcétera. Para el personal docente y los empleados, pues, gestionando el conocimiento, gestionando los recursos y los asistentes también para el propio docente, ayudarle a hacer los materiales, etcétera. Por lo tanto, es un mundo que se abre, un mundo que estamos en los comienzos, aunque hemos dicho que arrancaba la inteligencia artificial, vamos a decir, tradicional, y actualmente tenemos la disruptiva, que es la generativa. Y por todo esto que hemos comentado, tanto Gartner como HFC, que está en pantalla, nos han considerado que somos los market leader en los servicios de inteligencia artificial generativa, también en temas de RPA y también en temas de inteligencia artificial. Creo que me ha pasado algo de tiempo, estáis ya cansados, simplemente con el mismo mensaje que arranqué. Sois la generación del futuro y ya del presente. No permitáis que os digan que si sois generación de cristal ni nada de eso, ¿vale? Y demostrar a todo el mundo de que sois capaces. Hay grandes oportunidades ahí fuera y Canarias tiene una de las mejores de ellas. Tenemos una calidad de vida que no hay en otro sitio. Esta revolución no va de materia prima. La materia prima es las cositas grises que están aquí dentro de cada uno de vosotros y podemos hacer lo que queramos desde Canarias. Por lo tanto, aprovechémoslo y vamos a hacerlo. Tenéis mi contacto. Para los que estáis en la universidad, me veréis por los pasillos. Y el que quiera, pues tiene mi contacto, podéis cogerlo. Y cualquier duda que podáis tener, nosotros hemos llegado un poquito antes, así que podemos ayudaros, ¿no? Y sin más, muchísimas gracias. Gracias.